Cuando compartimos mesa, compartimos algo más que alimentos. Compartimos un momento. Compartimos un lugar. Compartimos nuestro deseo de agradar a la otra persona. A la que invitamos. Y a la que nos invita. En la mesa dejamos de ser yo para convertirnos en nosotras. Porque en torno a una mesa dejamos de lado nuestros escudos, nuestras defensas y escuchamos. Y es al escuchar cuando compartimos nuestras historias, nuestras experiencias, nuestros sueños. Es entonces cuando nos damos cuenta de que nos interesan y nos preocupan las mismas cosas. Porque en realidad no somos tan diferentes. Hay mesas que cuentan. Que cuentan porque comparten historias. Y que cuentan porque importan. Que cuentan porque... Que cuentan porque no somos tan diferentes. Y que cuentan porque... Que cuentan por siempre. Que cuentan por siempre. Gracias por ver el video.